Hola, en este video estamos grabando la otra parte del primer lugar. Me lo han quitado. Hay otro de primer lugar, se puede ser dos de primer lugar. O cuatro, varios pueden ser de primer lugar. Uno se puso Chan. Uno yo lo maté pero se llamaba Alfredo. Alfredo. Pongan en uno de sus comentarios si les encanta este video. Que es muy grandote este gusano y lleva de cuatro, de cinco, de tres vidas, de tres fueguitos lleva aquí. Ya vieron este, se puso clip. Aquí ya lo maté, miren. Bueno, díganme si ustedes ya han jugado uno de estos. Uno de mis suscriptores. ¿Cómo se llama ese? Tom Cosplay, aquí es el nombre. Uno del juego. Ah, cuando yo pierda, cuando yo pierda y diga el saludo voy a buscar. ¿Cómo es literio? Ajá, parecido. Y es el Tom 2, lo pueden instalar. Tom 2. Se llama Maito Quintón 2. Se tiene que escribir el número 2 para hacer Maito Quintón 2. Se escribe con M mayúscula. Maito Quintón. así se tiene que escribir el nombre May no solo mi se tiene que escribir el verdecito que anda siguiendo ajá, ese verde el royal ¿la viste? ¿la ha seguido? como ya ven que yo soy bien grandote uno de esos chiquitines llama a los de primer lugar no, a los otros grandotes a los más grandotes ay, casi váyanse gusanos que ya les voy a dar su toma yo soy loco miren este como se ha puesto este color bien tristoso y el mío es de florecitas y cuando vean casi para miren aquí se ven como las flores más apachuradas bien apachuradas como así como que están en una computadora todas desarmadas las flores y así aparecen en otros en otros de estos gusanos que llevan muñequitos adentro como este te voy a enseñar otro voy a buscar uno parecido al mío vamos a encontrarlo como este este sí se puede hacer como esas apachuradas miren aquí se ve bien apachurado como el mío ese verde o celeste ¿ah? celeste era sí ajá era celeste uno se pueden le pueden dar comida le pueden dar licuados le pueden pueden licuar manzana primero la carlita la carlita que le ven le tienen que poner manzana un pedazo de manzana no una manzana completa y le tienen que poner una de esas de esas cosas de ¿cómo se llaman esas cosas moradas? de las cosas moradas que hay donde allá abajo allá abajo ¿cuál es? vamos con una pausa voy a encontrar algo son berenjenas moradas berenjenas moradas son pero llevan algo rojo adentro ustedes lo pueden encontrar en My Talking Tom 2 ahí lo pueden encontrar ustedes lo pueden comprar donde hay una un refrigerador donde hay un refrigerador ahí por la mesa de cocina del gato Tom 2 ahí pueden ver tocan el refrigerador y ahí buscan donde aparece una flechita así ven así ahí ahí es cuando tienen que buscar para allá o para allá para el mismo puesto o para otro puesto y allí hay un montón de comida aquí aquí voy a irme para pelear con el otro de primer lugar y es el mío de primer lugar quiero ver si llega a las cuatro vidas pobre hamster no hay que comer solté solté las manos un rato porque así me pueden comer con este gran lucerillo que llevo miren este rosado como se ve parece chicle miren perdió uno aquí casi casi pierdo ustedes pregúntenme si he llegado a la he durado mucho pregúntenme en uno de esos bueno yo te voy a decir si he durado mucho pero en este duré mucho me comí una comida maté a uno de esos grandotes y me lo comí y después ya bien grandote se me hizo y cha 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 que lisa miren aquí se ven bien apachadas las flores hay y este como este se tienen que apachar las flores son las flores son las flores si ay casi viste si no sé que ya te había te habías perdido yo también pensé y voy de primer lugar miren la coronita como que es rey si es rey pero es de primer lugar se rey ahorita ají voy a y se durmió que es rey 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 bueno les voy a buscar les voy a buscar a ustedes como es vaya aquí se llama estelas espaciales estelas espaciales se llama la otra parte les voy a grabar uno de este video de las abejitas de estas les voy a enseñar como se juega hay que inflar la vejiga pero sin chocar con las abejas va esta la abejita aquí esta la abejita aquí aquí esta la abejita aquí y aquí esta la vejiga y luego la abejita si va inflando la abejita y si choca no si la abejita se mueve hay que tener cuidado se puede mover va mi gato se despide ya tiene sueño miren miren aquí está el gusonito que perdió miren le cayó encima miren y todavía tiene hambre a la hora de dormir miren va aquí les voy a mostrar estos de allí es donde recojo los gusanos esto este se llama azúcar y este se llama dot que es un globocito pero se llama azúcar en inglés azúcar parece algodón de azúcar adiós hasta el próximo video adiós adiós